Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ahora nos toca el control. Te voy a decir una cosa. Dime. Yo creo que me he grabado este podcast para ahorrarme las sesiones de psicóloga. Pues ya van dos, ¿eh? Te lo juro que esto del control es que me viene a cuento, Patri. Te voy a hacer una confesión. Es que ayer cuando estábamos grabando y tú me estabas contando un montón de cosas súper interesantes de la mente, de los pensamientos intrusivos y tal. Y yo lo único que podía pensar es si mi marido había ido a recoger una medicación que les tengo que dar para los gatos. Y estaba yo intentando controlar lo incontrolable. Y tenías que confiar. Y tenía que confiar. ¿Tú crees que va por la medicación de los gatos? No sé. ¿Cómo voy a confiar? No. Pero bueno, no pasa nada. Va hoy. Y que te preocuparas e intentaras controlar lo que no es controlable no te trajo nada. Totalmente. No me trajo nada, pero me trajo un rumrum que tú me estabas contando y está diciendo, ¿cómo puedo estar en Madrid intentando controlar lo que pasa en Dubái? Y yo no intenté controlar nada y cuando salí del podcast vi un mensaje de mi marido que ponía ya te he recogido las lentillas. Tenemos un problema. O un problema de descontrol o un problema de marido. No, pobrecito mío, que tenía mucho lío. Tenía mucho lío. Pero yo aquí intentando controlar mis gatos desde Madrid. Ay, qué cosa, ¿eh? Ay, Patri, ¿por qué nos gusta tan poco la incertidumbre? Porque yo creo que deberíamos hacer un hashtag que sea Seguridad Lovers o Control Lovers. Nos encanta el control porque hemos aprendido que el control nos da seguridad. Realmente el control nos da seguridad porque permite anticiparnos a situaciones o prever problemas, futuros problemas, y con ello tener una vida mucho más segura. Si no tuviésemos ningún tipo de control de nada y fuésemos improvisando, pues al final tendríamos que estar como pollos sin cabeza todo el día con un montón de problemas y encontrándonos con situaciones que de haberlas organizado, planificado, controlado, pues nos facilitarían mucho la vida. Así que hemos aprendido que esa regla del control, si yo controlo, tengo éxito, si yo controlo y me anticipo, todo está en calma, se puede llevar a cualquier faceta de nuestra vida. Y este es el error. El error es querer llevar el control a la parte de la vida que no es controlable. Entonces esta misma regla no es aplicable para todo. Entonces una persona que quiere controlar, pues tiene que pensar, esto que quiero controlar está bajo mi control. Por ejemplo, si tu hijo se va a la montaña de excursión con el colegio, por parte tuya puedes controlar o pedir a tu hijo que lo haga él, que meta un chubasquero o alguna ropa de abrigo en la mochila, ya está. Tú te has anticipado a un posible frío en la excursión. Ahora, mientras tu hijo está en la excursión y tú estás trabajando o grabando aquí un podcast, ¿qué haces pensando todo el rato? ¿Se pondrá el abrigo? ¿No se lo pondrá? ¿Estará haciendo frío? ¿El profesor se acordará de recordar a los niños que ellos no se acuerdan porque los niños no pasan frío que se tiene que poner el abrigo? Eso lo único que haría es desconcentrarme en este momento o a cualquier otra persona que esté trabajando para que luego cuando llegue a su casa se dé cuenta que su hijo, por supuesto, no se ha puesto el abrigo. Pero tú has estado sufriendo todo el rato con que si se lo iba a poner o no. Así que lo controlable bajo control, lo que no puedes controlar, ya lo siento, pero no aplica la regla. ¿En qué cosas de la vida solemos tener esa necesidad de controlar más? Pues normalmente intentamos controlar las cosas que nos preocupan, pero no a todo el mundo le preocupa lo mismo. Igual hay madres muy sufridas o padres con sus hijos, y el ejemplo este de la montaña o en el colegio se acordará de traer el libro de matemáticas o que estén muy preocupadas por el comportamiento de sus hijos. Otras personas igual están muy preocupadas con el control de su salud. Entonces cada uno pone el control, luego hay gente que pone el control en todo, pero normalmente tratamos de controlar más aquellas cosas que nos preocupan o también aquello que para uno es una prioridad o lo que tiene que ver con tu escala de valores. Si en tu escala de valores está lo que sea, tú tratas más de controlar aquello que es prioritario, importante, que es una guía para ti y no otra serie de temas. Entonces va a depender un poco de cada uno. Hay un estudio de la Universidad de Hiroshima que decía que la mayoría de personas trataban de controlar o poner su responsabilidad sobre proteger a personas, igual a tu pareja, a tus padres. Hay un montón de gente de nuestra edad que llama continuamente a sus padres. ¿Has tomado la medicación? ¿Has llamado al médico? ¿Te has tomado la atención? ¿Estás haciendo algo? ¿Has llamado a... o sea, controlando a sus mayores, tratando de proteger, por lo que también muchas veces les anulamos, o tratamos muchas veces de controlar el buscar soluciones, buscar soluciones a todos, o tratamos de controlar y de responsabilizarnos de cosas del pasado, que eso sí que ya no tiene vuelta atrás. Y el estudio decía que lo que más ansiedad nos generaba, una ansiedad generalizada, era tratar de controlar temas del pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Y por qué no pude cambiar? ¿Cómo no se me ocurrió? Cuando de verdad que eso sí que es el absurdo de los absurdos, porque tú no puedes volver atrás en el pasado para cambiar nada. Patri, esa necesidad de controlar la incertidumbre, ¿cuándo se puede convertir en un problema? Ponnos algunos ejemplos prácticos para que nos hagamos a la idea. Pues mira, en psicología decimos que algo se convierte en un problema cuando tiene consecuencias clínicamente significativas. Y esto significa que ese control que tú ejerces interfiere con cualquiera de los roles de tu vida. Con el trabajo, con la familia, con tu tiempo de ocio. Entonces, un ejemplo práctico es que si tú en el trabajo eres una controladora nata y tienes que revisar 20 veces que tu bandeja de correo electrónico tenga respuesta a todo, o un informe, o la contabilidad que haces, de tal manera que te quita tiempo de tu descanso o tiempo de tu relación de pareja, incluso tu pareja te ha dicho, oye, por favor, a partir de las 11, de las 11 digo una barbaridad, a partir de las 9, de las 8, desconecta el ordenador y hagamos un poco de vida en familia, ahí tenemos un problema. O si tú tratas de controlar a tus hijos, porque lo llamas 20 veces, miras en la ubicación del teléfono y les pones un control para ver por dónde se mueven y tus hijos están con amigos y te dicen, mamá, pero no me llames tanto, pues puede ser que eso interfiera en la relación que tienes con ellos de confianza. Entonces, hay muchas actividades de un controlador que al final le terminan generando problemas con su trabajo o con las personas que tiene alrededor. Vamos a hacer un retrato, un retrato robot, casi que vamos a hacer un retrato robot de mí. ¿Cuáles serían los rasgos principales de una persona controladora? Bueno, vamos a ver varios de ellos. Vamos a hacer un checklist, a ver cuántos hago. Eso vamos a comprobarlo contigo. Bueno, primero, el controlador no tiene término medio. Las cosas están bien como las hace él o ella o no están bien. O sea, le gustan que las cosas estén hechas a su manera. Si tú dices, nos vamos a ir de viaje y antes de irnos de viaje tenemos que tener ya contratados todos los restaurantes para cenar y tu pareja te dice, hombre, deja algo a la improvisación, luego miramos allí, no, 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 no. Vale, pues el controlador quiere que las cosas se hagan a su manera. Suele ser una persona poco flexible y para esa persona el plan perfecto es el plan que ella diseña. Bueno, vamos bien. En las dos primeras voy bien. Sobre todo porque yo en los viajes soy como una maleta, no organizo nada. Si todo me parece bien. Pero imagínatelo en otro tema, ¿no? No, soy flexible, ¿no? Perfecto. Vale, luego le gusta tener las riendas y programar, organizar, esa parte de mandona. Eso sí, mogollón. Perfecto. No delega, porque claro, para el controlador, si delega, la persona en la que delega tendría que hacer las cosas exactamente igual que como las hace ella. Porque como la persona controladora cree que su plan es el perfecto y la manera de organizar es el perfecto y el momento en el que lo hace es el perfecto y la forma en cómo se coloca el lavavajillas, por ejemplo, el lavavajillas. Yo en el lavavajillas puede ser que en la bandeja de los cubiertos ponga un tenedor, un cuchillo y una cuchara. A mi marido le encanta poner todos los tenedores juntos, los cuchillos juntos y para él ese es el plan perfecto. Y yo soy un poco más, ¿no? Entonces, para una persona controladora no dejaría que nadie metiese los cubiertos porque tengo que ponerlos como yo quiero. Y si no se ponen como yo quiero, la cosa está mal. Mira, yo con tal de no ponerlo, me da igual como se ponga. O sea, delego. Eso lo delego. Y delego muchas cosas, sí. Vale, la persona controladora también suele tener ansiedad cuando algo se retrasa, cuando hay un cambio de planes, puede estar malhumorado. Si dijimos que íbamos a salir a las 10, tiene que ser a las 10. Entonces, yo entiendo que normalmente la gente tiene que ser puntual, pero hoy hay veces que hay un retraso, que hay tráfico, que hay un cambio de planes. A la persona controladora le cuesta mucho adaptarse a ese cambio de planes. También piensa mucho en los riesgos y no disfruta. Puede ser que tenga planeado hacer algún viaje o planifique alguna salida y solo esté pensando y si hace frío y si nos cambia el clima y si al final no tenemos preparado esto y en lugar de estar disfrutando del proceso, solo está pensando en aquello que pueda salir mal y cuáles son los riesgos que tiene. No, eso tampoco. Eso tampoco, perfecto. Pero, ansiedad anticipatoria, porque antes de ir tiene que controlar todo y claro, tú no vas a controlar todo lo que sale bien. Normalmente tratamos de controlar todo lo que puede salir mal y a veces eso nos genera desasosiego. Trata también de controlar a otras personas porque le da seguridad saber que los demás están haciendo lo que ella cree que se tiene que hacer. Eso soy un poco sobre todo con mi madre. Con tu madre. Y luego tiene como un sesgo y en el momento en el que algo sale bien porque ha controlado, dice, ves, lo sabía, es que yo tengo que estar encima. Mi hijo al final ha probado el examen de matemáticas porque me he pasado toda la semana encima. Estudia, ponte porque he ido a la habitación, le he dicho deja el teléfono. Y si sale mal es porque, ves, esto es importante y al final tengo que controlarlo más. Entonces tienen como asociado que el éxito de las cosas es por el control que ejercen y que cuando algo temido ocurre les refuerza la idea de que tienen que seguir controlando. Y suelen ser gente a veces con falta de espontaneidad porque tanto tener todo bajo control no deja libertad. No soy tan controladora, la verdad. ¿Me has visto? Soy controladora con mis gatos. Genial. Y Patrick, ¿qué causa que una persona sea controladora? Pues normalmente viene del aprendizaje por observación, el aprendizaje vicario. Si tú te educas en un ambiente en el que has tenido unos padres que han sido controladores y has aprendido que a través del control las cosas salían como tenían que salir, pues uno aprende a controlar. Y luego también la relación entre control y éxito. Este ejemplo que te ponía antes de madre que está encima de la mochila que tiene que hacer su hijo de que al deporte se lleven las zapatillas y la toalla para que no se le olvide nada, controlarle al hijo que ha hecho todos los deberes, controlar la alimentación de los niños, controlarlo todo y con eso tiene éxito. Porque claro, ¿cómo no va a tener éxito? Su hijo siempre lleva los deberes porque tú estás encima de que lo lleve. Otra cosa es que su hijo luego sea responsable, tenga iniciativa y autonomía para hacerlo solo. Eso no. Pero las cosas van a salir bien porque tú estás encima. Y si estás todo el día haciendo los deberes con tus hijos, además de quitarte todo tu tiempo de autocuidado, pues tus hijos irán con los deberes. Entonces esa persona termina asociando que cuando controlo y cuando estoy encima, las cosas salen como tienen que salir. Entonces ahí hay una conexión entre control y éxito en la vida. Lo que no tiene la conexión es cómo estoy perjudicando a otras personas cuando yo controlo. Porque el momento en que tú haces todo con tus hijos o llamas continuamente a tus padres para ver cómo están y si toman la medicación, si han llamado a fulanito, si han comido a la hora que tenían que comer, pues tus padres también se relajan y no sale de ellos tener esa autonomía. O si tú a una amiga o a una hermana le resuelves y estás todo el día con tu hermana, cuida con el dinero, mira que eres una manirrota, ten cuidado, no te compres esto, no uses la tarjeta, pues claro, educamos pero controlando. No permitimos que nuestros hijos, nuestros padres o nuestra hermana tenga un fracaso, asuma las consecuencias y aprenda de ese error o de esa falta de responsabilidad. Pero claro, es muy satisfactorio para una persona que le da ansiedad no controlar, ver que controlando las fichas están donde tienen que estar y los resultados son óptimos. Entonces yo he tenido en la consulta madres diciéndome, hemos sacado un 10 en geografía. No, hemos sacado no. Tu hija es la que tendría o tu hijo es la que tendría que sacar el 10, pero se sienten partícipes de ese éxito porque han estudiado, han hecho los apuntes, han hecho los resúmenes a sus hijos, porque si no, no le da tiempo. Claro que le da tiempo, lo que pasa es que igual no le da el tiempo para sacar un 10 y puede sacar un 8, pero es mucho más importante fomentar la autonomía, la responsabilidad, dejando que alguien haga sus cosas y aprenda a organizarse. Y viene de ahí un poco de lo que hemos visto en casa, de cómo nos ha educado y de la relación que hay entre control-éxito, control-perfeccionismo, es esa asociación que nos lleva también a disminuir, a afrontar la ansiedad a través del control. Vamos a ir a la parte práctica. Danos entonces unas pautas para intentar corregir esa necesidad de tenerlo todo controlado, que no se nos desmadre nada. Vale, vamos a hacer aquí otra checklist. El primero, decirle a la gente que puede despreocuparse. Puede despreocuparte de muchas cosas porque no te van a dar el premio de el mejor sufridor del año. Entonces aquí la regla, que es para otra camiseta, es ocúpate de lo que depende de ti, desocúpate de lo que no. Porque estar intentando controlar las cosas que no están bajo tu control, no va a traer una solución, pero sí te va a traer muchísima ansiedad. Entonces aprendamos a soltar todo aquello que no depende de nosotros. Y dicen las estadísticas que el 90% de las cosas que ocurren en nuestra vida no están bajo nuestro control. O sea que es muchísimo. Eso es lo primero. Luego también invitaría a la persona a enfrentarse a pequeñas dejadeces durante el día. Porque el controlador le da mucha ansiedad dejar algo sin estar. Entonces enfréntate a no planchar la falda del uniforme de tu hija, a no mirar el menú, a que un día puedan comer salchichas, fíjate, procesadas, qué horror. Y entender que tus hijos no van a enfermar, a dejar las cosas a medio hacer. A pesar de que te guste hacer la cama diario como me gusta a mí, déjatela un día sin hacer. Simplemente porque te enfrentes a la emoción que supone no tener todo controlado. Y darnos cuenta que no es un drama. Que ese día puedes llegar a casa al mediodía y hacer la cama en ese momento. Y decir, oye, pues tampoco ha pasado nada. O sea, el mundo no se ha derrumbado porque yo hoy no haya hecho todo perfecto y lo haya controlado todo. Podemos dejar de hacer los deberes de nuestros hijos. Podemos irnos del trabajo a la hora que tengo que salir y no estar más por querer controlar algo que al final no está bajo tu control. Otro punto sería no tener en cuenta la opinión de los demás. Y es que hemos aprendido a tener valor porque somos esa persona maravillosa, entre comillas, que lo lleva todo para adelante, lo controla todo y que te llega ese refuerzo de fíjate esta mujer. O qué hija tengo. Cómo lleva a sus niños de arreglados. Cómo les cuida la alimentación. Cómo estudian sus chicos. Cómo se ocupa de su trabajo. Tiene tiempo para todo. Pero tiene tiempo para todo pagando un precio altísimo con su salud física y con su salud mental. Entonces, tenemos que saber que somos personas maravillosas incluso no haciendo todo eso que hacemos. A pesar de que tengamos mucha valoración externa e interna por ocuparnos de esa faceta perfecta. Entonces, a la gente hay que decirle que sí, que eso te parece parecer perfecta, pero que no lo eres. Incluso llevando todo eso para adelante no eres una mujer ni un hombre perfecto. Otro punto sería intentar desmelenarnos de vez en cuando. No pasa nada porque un día te acuestes más tarde o comas algo que sea procesado. Y no lleves una alimentación perfecta o un sueño perfecto. Y no pasa nada porque estés tres días sin ir a tu gimnasio. Olvídate. El mundo no se va a acabar. Tu salud no se va a perjudicar. No va a haber graves consecuencias si algún día te dejas llevar por lo que te pide el cuerpo o por lo que sea. Intentar también no criticarnos cuando algo falla. Porque muchas veces pensamos que si yo controlo todo va a salir bien, pero no es así. Porque hay un montón de circunstancias que no están bajo nuestro control. Porque interviene la suerte, intervienen otras personas, interviene el destino. Y hay cosas que se nos escapan. Entonces, cuando esto ocurra no necesitas tratarte mal ni machacarte. Simplemente aceptar que el mundo va a una velocidad que a veces no controlamos. Que las circunstancias no están bajo nuestro control y que no siempre puedes ser tú la responsable de todo lo que ocurre. Y ya está. Y aceptar que la vida funciona así. Contar con el fracaso e incluirlo dentro de nuestros proyectos. O sea, no podemos diseñar un proyecto de vida, un proyecto de trabajo, un proyecto de hábitos de vida saludables pensando en que en ningún momento nos vamos a equivocar si yo controlo todo. Porque el fallo va a estar ahí. Porque hay veces que perdemos un poco la atención, estamos más fatigados, se nos olvida contar con algún detalle y las cosas, bueno, pues cometemos errores y que tampoco pasa nada porque ese error tiene que estar ahí. No exigir, por supuesto, a otras personas el mismo nivel de control que tenemos nosotros porque nos vamos a cargar las relaciones personales con eso. La gente no quiere estar al lado de una persona que la está controlando, que le dice que lo que está haciendo está mal porque terminamos machacando la autoestima de las personas que tenemos alrededor. Si ponemos el foco de atención en nuestros hijos todo el día corrigiéndoles, diciéndoles lo que falta, que tengan la sensación de que no están a la altura, de que no decepcionan o con nuestra pareja, en lugar de poner el foco de atención en validar todo lo que hacen bien y la manera en que participan y la relación bonita que tenemos con ellos, al final la gente se va a alejar de una persona controladora. Y bueno, y poquito más. Y recordar que no somos perfectos y que no lo seremos nunca. Claro, Patri, pero ¿qué ocurre cuando lo que queremos controlar es que el otro haga lo que nosotros creemos que es mejor? Nos convertimos muchas veces en personas manipuladoras porque la persona controladora a veces se siente insegura cuando la otra persona no hace lo que tiene que hacer y con tal de conseguir su propósito manipula, hace chantaje emocional y esto deteriora también las relaciones. Entonces tengamos cuidado y tanto si somos la persona controladora dejemos, o sea, soltemos y tanto si somos la persona que está siendo controlada aprendamos a poner límites a esa persona y a decirle que tú entiendes que para ella el control sea importante pero que para ti no lo es y que tú puedes vivir en un mundo menos exigente porque, oye, no todo el mundo trae el talento controlador, esto entre comillas, el talento controlador de serie. Hay personas que les importa menos que las cosas estén como estén o hay personas que no lo ven como una prioridad o como no lo ven algo importante en su vida. Entonces tú imagínate que mi marido cada vez que yo meto los cubiertos en las vajillas viniese por detrás, los cambiase de orden y me dijese, por favor, ¿puedes tener más cuidado? Pues para mí sería algo insoportable y estoy hablando de una tontería, ¿no? O a él le encanta, de verdad que es una persona muy metódica, le encanta tender poniendo los calcetines emparejados porque luego los recoge, los hace bola y es mucho más fácil recogerlo ya de dos en dos. A mí eso ni se me pasa por la cabeza y aunque me lo comentara, yo llego a tender y voy tendiendo tal cual sale de la cesta, pues porque soy así, soy un poco más despistada y en ese momento no pienso en la facilidad que... Entonces, que él tiende a su manera y yo tiendo a la mía, pero si me exigiera tender como él tiende, yo diría, pero por favor, o sea, me cansaría, ¿no? Entonces, ojo porque lo que para una persona es importante, para la otra, ¿no? Entonces, respetemos también que haya personas, siempre y cuando no afecte al bien común, que haya personas que quieran hacer las cosas a su manera. ¿Y el que es controlador, es controlador con todo el mundo o al final somos... Los controladores son selectivos con las personas que quieren controlar? ¿Por qué lo hacemos? Normalmente tú tratas de controlar a quien se deja, porque cuando una persona llega a tu vida y te pone límites y te dice, mira, hasta aquí, ¿vale? Este es tu terreno, este es el mío, tú haz las cosas a tu manera, yo las voy a hacer a las mías. Cuando tú marcas esos límites, la persona ya sabe hasta dónde puede llegar. Si esa persona sigue insistiendo, lo normal es que rompa esa relación, sea el vínculo o que sea. Y tratamos también de ser más controladores con aquellas cosas que nos preocupan o con aquellas personas que vemos más desvalidas o con las que tenemos menos expectativas. Si tú, por ejemplo, ves que tienes un hijo con mucha seguridad, capaz de poner límites a los amigos, que es ordenado, organizado, pues igual sueltas un poco. Pero si ves que tienes otro que igual es más despistado, que tú crees que de pura bondad igual algún amigo puede aprovecharse, pues entonces igual tratas de decirle, pero espabila, pero ten cuidado, pero fíjate la gente, pero ponte en tu sitio. Entonces ahí igual tratamos más de controlar. No vas a controlar igual a un hijo que llega, se pone a estudiar por sí solo y es responsable, que otro que le cuesta más. Entonces tiendes a controlar lo que no está según los cánones de lo que tú crees que debería estar. Hablando del tema de los hijos, ¿cómo sabemos si somos demasiado controladores con los hijos y qué papel tiene ahí el miedo? Pues ahí hay varios rasgos. Bueno, una madre o un padre controladores suelen invadir la privacidad de sus hijos y esto es muy feo porque nos podemos cargar por completo la confianza que ellos depositen en nosotros. Suelen controlar que llevan en la mochila, que tienen en los cajones, alguno le da por leer el diario, si pueden mirar el móvil lo miran, se ponen esa ubicación en el teléfono para ver por dónde andan, tratan de solucionar todo, incluido aquello que sus hijos deberían solucionar, evitando que de esta manera se afronten las consecuencias de la falta de responsabilidad y esto es muy importante. Les suele molestar que no les cuenten sus cosas, entonces cuanto más confianza tenemos en casa y menos juzgamos a nuestros hijos, más facilidad habrá para que nos cuenten las cosas, pero aún así nuestros hijos tienen su parte de privacidad como nosotras podemos tenerla igual con un amigo o con la pareja. Entonces tenemos que entender que los hijos no tienen por qué contarnos todo. Una madre o un padre controlador igual también llama en exceso a sus hijos interrumpiéndoles oye mamá que estoy con amigos, mamá que estoy en el cine. Llama cuando no tiene que llamar, no permite a veces que sus hijos tengan un pensamiento propio, un pensamiento crítico porque le gustaría que pensaran, eligieran y decidieran en la misma dirección en lo que lo harían ellos, tratan solamente de que hagan lo que a ti te gusta, tienen controlada cuál va a ser tu carrera universitaria o cómo te tienes que vestir. A mí me he preguntado una vez, oye, ¿por qué dejas que tu hijo vaya a la fiesta del 31 de diciembre vestido de emperaraña? Digo, porque le gusta, yo qué sé. Digo, ¿por qué tiene que ir vestido con una chaqueta? Digo, si al niño le gusta ir vestido de Spiderman. ¿Qué más me da a mí si no me suena la vida? O sea, hay batallas que tenemos que elegir y querer controlar la forma de vestir, la forma de pensar, los estudios que hacen, las actividades extraescolares es generar como un mini yo, pero que igual nada tiene que ver con los intereses, talentos o personalidad de tu hijo. Y también a los padres controladores les suele molestar mucho las influencias de terceras personas que no piensan en la misma dirección. Igual si tu tío o tu tía, un hermano mayor, un amigo, un profesor te da algún consejo que no coincide con la forma de pensar de tus padres, suele molestarles y terminan siendo otros rasgos que terminan siendo muy críticos con todo aquello que no es como ellos quieren que sea. ¿Y cómo ahora que has hecho esta pedazo de radiografía y están todos como soy una controladora y soy un controlador de mis hijos, qué horror? ¿Unos consejos prácticos? Porque yo me imagino que al final se sufre un montón, ¿no? Pues mira, justo el consejo más importante es aprender a regular las emociones que genera dejar de controlar. Porque la persona que deja de controlar tiene como mucha frustración y mucha ansiedad pensando en que las cosas no van a salir como le gustaría. Entonces aprendamos a regularnos. Tú no puedes estar toda la noche sin dormir porque tu hijo no te manda un mensaje diciendo mamá estoy bien a la una de la mañana. Eso te genera mucha ansiedad y al final tienes problemas de sueño. Entonces tenemos que aprender a regular las emociones para que la manera de ser, de proceder de otras personas no nos quite el sueño y podamos tener un poco de serenidad. Luego es muy importante la confianza. Tenemos que confiar en la gente. No podemos esperar siempre lo peor y que la gente vaya a fallar. Y si en algún momento esa confianza se rompe porque tú confiaste en que tu hijo tuviera autonomía y estudiara solo y viene con un suspenso, no hay que pensar ha suspendido porque yo no he estado encima. No. Vamos a analizar por qué ha suspendido. No hay que castigar sino hay que sentarnos y decir a ver, yo te di libertad para que tú decidieras cuánto podía jugar a la Play, para usar el móvil, para organizarte con los estudios, ¿qué ha fallado? Vamos a analizar. Y con esto que ha fallado, ¿qué cambios puedes dar para conseguir el objetivo que tienes que tener que es aprobar la asignatura? O sea, no nos enfademos pensando, no, no puedo dejar de controlar porque al final las cosas no salen o a mí me gustaría. También es importante escuchar. Hay que escuchar lo que quiere la persona, lo que quiere decidir, por qué lo hace, cuáles son sus intereses, tratar de empatizar y sobre todo respetar que somos personas distintas. Tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus hijos piensan de manera distinta y no por eso va a ocurrir un drama, sino que cada uno es como es y lo tenemos que respetar. Me ha encantado esto del control. He descubierto que no soy tan controladora o igual soy un poco selectiva, solamente con el control, pero tengo en mi entorno bastantes controladoras y yo creo que este podcast les va a ir fenomenal. Bueno, pues a ver si nos hacen caso. Patry, un placer. Seguimos el jueves. De jueves nos vemos. ¿Has escuchado? Nena, no te compliques. Una producción de Podium Podcast y la coproductora. Presentación y guión, Cristina Mitre y Patry Psicóloga. Producción, Maite Lizundia y Valentina Marín Martín. Jefe técnico, Aitor Álvarez. Técnico audiovisual, Cristian Aira, Mario Arpón, José Lastra y Sandra Ceballos. Operadores de cámara, Marcos Carrasco y Emilio del Sol. Realización audiovisual, Bea Polo. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto de Podium Podcast, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Maquillaje, Ana Martín, para Mía Cosmetics París. Y los maravillosos looks de Celia B.